Gracias. Gracias. Este es el tema central y vamos a ver algunos aspectos, lineamientos, consideraciones que se tienen al respeto. Muy bien, permítanme presentarme, por favor. Nosotros somos Mario Cabrera Plasencia, somos ingeniero químico de profesión, especialista en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Tenemos 15 años desarrollando esta labor de seguridad y salud en el trabajo, entre otros aspectos que realizamos, podemos incluir las auditorías, implementando sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, así como también implementando dicho punto, tema, siguiendo normas internacionales. Somos profesor de cobrado en ingeniería y capacitador en tema de seguridad. Actualmente nos desarrollamos como gerente de proyectos en stakeholders Latin America y su brazo corporativo en prevento. Muy bien, entonces es importante seguir ciertas reglas que ustedes deben de conocer para que sea más llevadera la sesión del día de hoy. Bueno, tenemos ingresar a la clase virtual con su nombre y apellido visible en la pantalla, no se aceptarán apodos. Mantener el micrófono apagado, actíbelo en el momento propicio por el profesor para hacer sus consultas. Se recomienda apagar las cámaras a fin de que la transmisión sea fluida, si la activan que la presentación y el lugar sean los adecuados. Utilizar el chat solo para hacer preguntas relevantes al aprendizaje, ponerse cómodos, prestar atención, tomar nota y lo que se requiere, acabo de decidir, es su participación activa. Que no sea solamente una charla, una exposición dirigida, es decir, que solamente nuestra persona hable, indique de ejemplo. No, es ideal que esta sesión siempre sea participativa, ya sea por el chat, si tienen alguna duda, o de repente abriendo el micrófono para dar una consideración, un aporte, lo que ustedes crean conveniente. La idea es que se enriquezca la exposición, eso sí les voy a pedir. Muy bien, entonces, fíjense, toda experiencia en cuanto a conocimientos es importante, ¿cierto? Porque cuando uno conoce, sabe, y si uno sabe, lo ideal es aplicar lo que uno conoce. Y al aplicar lo que uno conoce, genera indudablemente cambios, sea en la organización, en los procesos, en donde usted se desarrolla laboralmente. Muy bien, entonces, objetivos, vamos a considerar los siguientes. Entender los principios de la conformación puesta en marcha y operación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con la finalidad de promover el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así como la normativa nacional. Favoreciendo de este modo la cultura preventiva, ¿no? La cultura de seguridad dentro de cada una de las organizaciones. Como segundo objetivo, tenemos el de analizar los cambios, ¿no? En la normativa local, ¿no? Que va a favorecer la mejora continua dentro de las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Correcto? Muy bien, entonces, nosotros tenemos que hacer una siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo como que persigue que tiene toda organización, ¿no? Eso deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? En toda organización relacionada a aspectos de la seguridad y salud en el trabajo. Un aspecto podría ser, pues, ¿no? El de lograr la menor tasa de accidentabilidad posible, ¿no? Podría ser un objetivo, ¿no? Pues bien, ahora, si ya tenemos el objetivo claro, es realizar las gestiones, ¿no es cierto? Los procesos, ¿no? Que debemos de hacer para lograr dicho fin. Es decir, para tener un bajo índice de accesibilidad dentro de la organización. ¿De acuerdo? No basta con saber el objetivo, sino cómo hacer que el objetivo se cumpla. Y eso es gestión, ¿no? Muy bien, entonces, fíjense, nuestro objetivo, ¿no es cierto? Está orientado, ¿no? A lo siguiente. Dentro de la organización, ¿no es cierto? Debemos de considerar como aspectos positivos, ¿no es cierto? La eficiencia, ¿no? La eficacia, la productividad, la rentabilidad, el crecimiento, desarrollo, la satisfacción al cliente, ¿no? Es importante la satisfacción al cliente. El prestigio que tiene, que eso está relacionado a la satisfacción al cliente, ¿no? El prestigio. Es decir, el cliente está satisfecho, ¿no? Entonces, la organización va adquiriendo un mayor prestigio. Ahora, el cliente puede ser externo o interno, ¿no? La organización, como tal, empieza por dar satisfacción a los clientes internos. Si la satisfacción de la clientela interna es adecuada, ¿cierto? Es correcta, ¿no? Eso se va a traducir en la satisfacción del cliente externo, ¿no? ¿Cuáles son los clientes internos? Los clientes internos son los propios trabajadores, ¿cierto? En el aspecto de seguridad, ¿qué es lo que nos convoca? Si el cliente tiene un bajo índice, bajo índice de accidentabilidad, prácticamente es nula la accidentabilidad, pues bien, el prestigio de la empresa como tal va a ser mayor, ¿cierto? Porque es una empresa en la cual los riesgos se saben controlar, ¿de acuerdo? Sea este un riesgo alto, medio o bajo, igual, estos riesgos se saben controlar. Entonces, el prestigio, ¿no es cierto? La imagen de la organización, ¿no? Tiene un índice aceptable, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, esto también se va a traducir en rentabilidad, ¿cierto? Porque si es que la cliente linterna tiene un bajo índice de accidentabilidad, eso se trasluce en la calidad de la empresa hacia el exterior, ¿no? Entonces, la rentabilidad va a ser mayor, ¿no? Bueno, toda persona, todo inversionista, ¿no? Quisiera tener como socio a una empresa en la cual su accidentabilidad sea mínima, por no decir cero, se dan cuenta, ¿no? La motivación, ¿por qué? Porque los trabajadores, ¿cierto? Se encuentran motivados, ¿no? Porque si es que no existe accidentabilidad o esta es mínima, es porque realmente se está desarrollando una buena gestión, una buena gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, decíamos, ¿no? No solamente basta con definir el objetivo, sino cómo se realiza el objetivo. Entonces, el tema pasa por ahí, ¿cierto? Si no hay accidentabilidad o es mínima, eso quiere decir que el personal está motivado, sabe realizar su labor, ¿no? El personal se ve involucrado, ¿no? ¿A qué se refiere con involucrado? Que forma parte del sistema, ¿no? Fíjense la diferencia entre un personal no involucrado y un personal involucrado. Si el personal no está involucrado, no es consciente, por decirle algo, de los riesgos, de los peligros que existen en el puesto de trabajo, bueno, pues, el índice de accidentes, de accidentabilidad va a crecer, ¿de acuerdo? Pero si el personal está involucrado, es consciente, sabe realizar su labor, sabe de los peligros, de los riesgos que hay dentro de la labor, y no solamente lo sabe, sino aplica, ¿no es cierto?, ese conocimiento para disminuir los riesgos, para saber qué hacer, para saber utilizar sus equipos de protección personal, para saber que tiene que ser capacitado, para saber que tiene que comunicar cuando detecta un riesgo, de riesgo, bueno, pues, eso quiere decir que el personal está debidamente involucrado, ¿no? ¿Cuál otro concepto positivo podemos tener, no? La responsabilidad social, la sostenibilidad, ¿no? Estos dos últimos aspectos, sostenibilidad y perdurabilidad. Eso, ¿qué cosa quiere decir? No basta que, por ejemplo, hoy, ¿no es cierto?, hoy, 7 de octubre de 2022, ¿cierto?, la empresa tenga cero accidentes, sino que tiene que mantenerse, tiene que ser sostenible, tiene que perdurar en el tiempo, ¿ya? El sistema de gestión, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no?, implica una serie de procesos, ¿ya? Pero todos estos procesos están concatenados, es decir, están relacionados, ¿de acuerdo?, uno del otro. Entonces, todo este sistema forma parte de la gestión de seguridad, ¿no? No es que termina el proceso en un punto y empiece en otro, no, es un ciclo, este ciclo es de mejora continua, que ya lo vamos a ver adelante, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos suman, ¿no?, dentro de la organización, ¿de acuerdo? Bueno, así como hay aspectos que suman, ¿no?, dentro de la organización, también tenemos otros aspectos que van en perjuicio, ¿no?, de estos, ¿no? Por ejemplo, los desperdicios, los incidentes, los accidentes, ¿no? Acá quisiera decirme, porque hay algunos conceptos que son importantes dentro del tema de seguridad, que es importante, reitero, que usted lo conozca y lo maneja. Importante, saber los conceptos, ¿no?, para tenerlos claros, porque si nosotros decimos que tenemos que no solamente tener el objetivo claro, sino saber aplicar ese objetivo, hacer gestión para desarrollar ese objetivo, pues bueno, tenemos que conocer los conceptos, ¿no?, tenerlos claros para poder aplicar. Si no tenemos claros los conceptos, se va a complicar. Por ejemplo, fíjense, un accidente, ¿no es cierto?, ya sabemos, es todo evento fortuito, no deseado, no planificado, que va a acarrear en un accidente, perdón, en un daño a la persona, ¿no es cierto?, al medio ambiente, a los procesos, a la infraestructura, ¿no?, el accidente está relacionado al daño, ¿de acuerdo?, es un daño, ¿no?, que se da de manera involuntaria, nadie planifica un accidente, ¿no es cierto?, es un hecho fortuito, involuntario, ¿de acuerdo?, entonces, ¿qué dice Dimas?, Dimas dice, insistente puede ser cuando tú lo buscas, incidente puede ser cuando tú lo buscas, ¿no?, ya, fíjense, independientemente de que es un accidente, un incidente, ¿no?, nadie planifica ni un incidente ni un accidente, ya hemos dicho que el accidente es todo daño, ¿no es cierto?, involuntario, ¿no?, que lo puede avisar la persona o al medio ambiente, ¿ya?, pues bien, el incidente es un casi accidente, es un cuasi accidente, vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto?, un ejemplo de aplicación para que se entienda mejor, para que se entienda bien la diferencia, porque existe diferencia, ¿ya?, entre un incidente, un accidente, ¿ya?, y un accidente, ¿ya?, entonces, podemos decir, ¿no?, o sea, dentro de una empresa industrial, ¿no?, un trabajador sale de un área, no puedo decir, por decirles, ¿no?, el área de pulido de llantas, está saliendo, ¿no?, prematuramente y no se da cuenta que está pasando un montacarga, ¿de acuerdo?, no se da cuenta que está pasando un montacarga, está distraído el trabajador, ¿no?, y el montacarga pasa de tal manera, ¿no?, que no lo afecta, no se da la lesión, ¿no?, pero pasa muy cerca del trabajador, muy cerca, pero el daño no se consume, pero no se consume, ¿ya?, entonces, no hubo accidente como tal, ¿ya?, fue un casi accidente, el montacarga pasó cerca del trabajador, no lo lesionó, no pasó ningún accidente, no hubo un daño, ¿de acuerdo?, a la persona, caso contrario, si el trabajador, ¿no?, sale del área de pulido de llantas, ¿no?, no se da cuenta que está pasando un montacarga y el montacarga impacta con él, choca con él, lo atropella, ¿no?, evidentemente, ¿no?, se ha producido un daño a la persona en este caso, y al producirse un daño a la persona, ¿no?, es un accidente, ¿de acuerdo?, entonces, esas son las dos diferencias, en el incidente, también llamado casi accidente, el daño no se concreta, mientras que en un accidente, sí, el daño se concreta, ¿de acuerdo?, muy bien, ¿está clara la diferencia con todos?, quisiera saber que ustedes también participen y se entienda lo que nosotros estamos diciendo para poder continuar, ¿no?, recuerden que es importante que ustedes conozcan los conceptos, sepan la diferencia de algunos conceptos, ¿no?, para poderlo aplicar dentro de la organización, ¿no?, me gustaría saber si está claro esto, si tienen alguna duda hasta acá, algún comentario, quizá, quiero decir, por favor, por favor, otro aspecto negativo dentro de la organización, ¿no?, podríamos mencionar las multas, ¿no?, ¿qué cosa es una multa?, cuando nosotros realizamos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, hay una entidad que se encarga de inspeccionar dichas condiciones de trabajo, ¿no?, que es la ZUNAFIR, ¿no?, muy bien, entonces, esta entidad, ¿no?, esta entidad verifica, supervisa que todas las condiciones de trabajo, toda la normativa en cuanto a seguridad y salud de trabajo se cumpla dentro de la organización, ¿no?, esta entidad si detecta alguna falencia, alguna norma que no se está cumpliendo dentro de la organización, ¿no?, ellos dicen, ¿no?, señor, mire, esto no se está cumpliendo, por favor, haga caso al reglamento, ¿no?, y por favor, levante esta observación, muy bien, entonces, la ZUNAFIR, ¿no?, regresa otro día y verifica, ¿no?, si esa observación se subsanó o no, ¿de acuerdo?, ¿ya?, si esa observación no se subsanó, ¿no?, entonces, la ZUNAFIR, ¿no?, tiene la potestad para multar a la organización por incumplimiento, ¿no?, de las medidas de seguridad, ¿ya?, entonces, eso es lo que se quiere evitar, ¿de acuerdo?, eso es lo que se quiere evitar, ¿ya?, que nos dice Julio César, ¿no?, nos dice, incidentes cuando no se produce daño y accidentes cuando se produce daño a la persona, ajá, claro, muy bien, Julio César, no solamente a la persona, ¿de acuerdo?, ya hemos dicho, ¿no?, daño a la persona, al medio ambiente, a los procesos, a la infraestructura de la organización, en fin, ¿no?, cuando se produce un daño en general, eso es un accidente, ¿ya?, muy bien, entonces, otro aspecto negativo, ¿no?, es el de trabajadores sin conocimiento, ¿no?, ¿por qué creen ustedes que podríamos hablar de un aspecto negativo trabajadores sin conocimiento?, ¿por qué eso será un aspecto negativo, creen ustedes?, bueno, Bueno, definitivamente es un aspecto negativo, ¿no? El conocimiento es de suma importancia dentro de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Claro que sí, como dice Dimas, ¿no? Le puede traer consecuencias en la labor de su trabajo. Muy bien, claro, una consecuencia negativa, ¿no? Imagínense, ¿no? Si un trabajador, pongo un ejemplo, que hace trabajo de soldadura, ¿no? Y no sabe, él, que tiene que colocarse una careta, ¿no? Unos guantes de protección, ¿no? Un mandil, unos zapatos de protección, tener un extintor en el área de trabajo. Si no tiene conocimiento de eso, ¿no? Y solamente trabaja por trabajar. Bueno, el tema de los riesgos, ¿no? Van a hacer que esa labor sea alta. Es decir, el riesgo trabajando sin los CPPs es alto, se dan cuenta. ¿Y qué pasa si un riesgo es alto? Es susceptible de un accidente, ¿no es cierto? ¿No? Como dice Hugo Martín, es negativo porque pueden ocasionar incidentes o accidentes por desconocimiento de protocolos. Así es, ¿no? Dimas nos dice, toda gente tiene que capacitarse en diferentes aspectos del trabajo. Claro, así es, ¿ya? Entonces, fíjense, la seguridad como tal, ¿no? Todos tienen que conocer aspectos, líneas generales, lineamientos generales sobre seguridad y sobre el trabajo. Ahora, para cada puesto de trabajo, debería, debería existir un procedimiento de trabajo. ¿De acuerdo? Porque cada área tiene diferentes, ¿cierto? Actividades. Y al tener diferentes actividades, los riesgos son diferentes. Por eso es que una actividad, un trabajo en altura, ¿no? Es un trabajo de alto riesgo. Un trabajo en oficina no es un trabajo de alto riesgo. Se dan cuenta. Existe riesgo, sí existe riesgo, pero los niveles de riesgo son diferentes, son distintos. ¿No? No solamente tiene que conocer ciertos riesgos, sino otros aspectos, como saber qué equipos de protección, ¿no es cierto?, utilizar, ¿no? Qué materiales utilizar para su labor. ¿De acuerdo? Si él no conoce, si no tiene conocimiento de eso, ¿no? El riesgo a que sufra un accidente es mayor, ¿ya? Por lo tanto, el conocimiento es esencial, esencial, fundamental en este aspecto, ¿ya? Entonces, claro, 10 personas no dicen, siempre que vayas a una nueva unidad, tienes que llevar una inducción, porque cada unidad tiene distintos procedimientos. Así es, así es, correcto, ¿ya? Entonces, hay que conocer los procedimientos de trabajo, ¿no? Y no solamente conocerlos, como ya hemos dicho anteriormente, ¿no? Aplicar los procedimientos, es decir, hacer caso al procedimiento de trabajo, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Entonces, lógicamente, si uno no tiene conocimiento, ¿no? Eso entonces es un aspecto negativo. ¿Por qué? Porque es susceptible de que sufra algún accidente. Y eso es lo que se quiere evitar. En el tema de seguridad y se ha dado un trabajo, el eje fundamental, crucial, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Evitar accidentes. Eso es el punto, ¿ya? Bueno, definitivamente, pues no, la improvisación. No se debe improvisar ningún tipo de trabajo. Para eso existe el procedimiento de trabajo, ¿de acuerdo? El procedimiento de trabajo es un documento, ¿cierto? Que indica cuáles son, mejor dicho, cuál es la manera en que uno tiene que desarrollar determinada labor. Ese es un procedimiento de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pues no se puede improvisar en este aspecto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué nos dice Rimas? También creo, y siempre nos enseñan los expositores, que debemos ser un poco de médico, abogado, psicólogo y otros más. Bueno, claro, hasta donde llegue nuestra capacidad, ¿no es cierto? Nosotros, lógicamente, ¿no? Tenemos que, hasta donde podamos, ¿no? Tener algo de cada especialidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, él como tal, va por la propia naturaleza de su cargo, va a tener que conversar, ¿no es cierto?, con los trabajadores, ¿no? De la empresa. Y bueno, cada trabajador es distinto, es un caso diferente, ¿no? Por decirles, ¿no? Le pongo un ejemplo. Si un trabajador realiza un trabajo X, ¿no? Y ese trabajador ha asistido a todas las capacitaciones, ¿no? Y bueno, el supervisor, dentro de su inspección, observa que dicho trabajador no está haciendo caso al procedimiento de trabajo, entonces, él está en la obligación de llamar al trabajador y decirle qué es lo que pasa, ¿por qué no está haciendo caso al procedimiento de trabajo? Si él ha asistido a todas las capacitaciones, sabe que tiene que obedecer lo que es el procedimiento de trabajo, ¿no? Y bueno, ahí el trabajador le dirá, pues, ¿no? Existen mil, mil, miles de causas posibles, ¿no? Y ahí entra la parte psicológica, ¿no? De repente tiene problemas en casa, no sé, tiene un pariente enfermo, en fin. Y eso hace que su labor, ¿no? Se vea perjudicada, ¿no? Mellada por ese pensamiento que tiene de problemas que vienen no del trabajo, sino personales, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que ser la de psicólogo, ¿no? O sea, tiene que saber orientar, ¿no? Tiene que saber inducir al trabajador, ¿no? Saber indicarle que uno entiende el problema que tiene, pero si es que no pone atención al trabajo, no se concentra en el trabajo, es posible, ¿no? Es posible que pueda sufrir algún accidente. Y si sufre algún accidente, el problema que ya tiene va a ser peor todavía. Se dan cuenta. Entonces, y así, existen diferentes, ¿no es cierto?, casos de trabajadores, ¿no? Entonces, uno tiene que ser, como dice su compañero, a veces de psicólogo, en fin, de abogado, en fin, ¿no? Pero siempre hasta donde la capacidad le dé, ¿ya? Muy bien. Entonces, bueno, acá, si la organización no está debidamente, no tiene claro los procesos, ¿no? Los tiempos de espera van a ser mayores, ¿no? Si los procesos no son los adecuados, los procesos van a ser innecesarios, ¿no? Y ahí entran, pues, las quejas, ¿no es cierto?, los juicios, en fin, ¿no? La imagen de la empresa se va a ver resquebrajada, ¿no? Por todos estos aspectos negativos, ¿ya? Entonces, tenemos en claro, ¿no? Los aspectos positivos, ¿no? Que hay que mantener, conservar, y los aspectos negativos, ¿no? Que hay que abordarlos, hay que subsanarlos, hay que levantar las observaciones, como ya les decía anteriormente. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda, señores, referente a este punto. Quisiera saber su participación, por favor, conocer alguna inquietud. Por referencia a la percepción de la seguridad, ¿ya? Vamos a ver este aspecto que es fundamental y crucial, ¿ya? Hoy hablaremos de vida de personas. Fíjense, como habíamos mencionado, ¿no? Los accidentes tienen relación con el daño. El daño, ¿no es cierto?, ya dijimos, a las personas, medio ambiente, ¿no? Procesos, infraestructura, en fin. Pero, fundamentalmente, de todas ellas, el más importante es la vida humana, las personas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a centrarnos, vamos a focalizarnos, ¿ya? En la vida de las personas. ¿Ya? Muy bien. Ya, la entidad Dimas es la Sunafil, ¿de acuerdo? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Sunafil, ¿ya? Entonces, ahí tiene que conocer que existe esa entidad del Estado, ¿no? Que se encarga de, como ya hemos dicho, supervisar, ¿ya? Y fiscalizar, ¿no? Las faltas posibles que se estén dando, ¿no? Existe una normativa, ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Que nos da aspectos, lineamientos, que toda organización debe de cumplir en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Y esa es la entidad que fiscaliza, ¿no? Y supervisa la labor, ¿ya? Los aspectos de seguridad. ¿Ya? Sí, Sunafil, ¿ya? Muy bien, sí, sí está bien escrito, Sunafil. Muy bien, listo. Entonces, continuamos. Entonces, miren, cada día nuestra familia espera nuestro regreso. El ejemplo que les, en el cual compartimos con ustedes, ¿no? Referente a este trabajador que ha asistido a todas las capacitaciones, ¿no? Es un buen trabajador, ¿no? Cumple los procedimientos de trabajo. Pero de un tiempo a esta parte, no. No está cumpliendo el procedimiento de trabajo, ¿no? Y, bueno, por eso también existe la supervisión, ¿no? La supervisión del encargado de seguridad, ¿no? Se acerca e indica, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué no está cumpliendo con los procedimientos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, dijimos en el ejemplo que tenía problemas en casa, ¿no? Entonces, eso quiere decir, ¿no? Que nosotros no estamos solos, ¿no? Tenemos una familia, ¿no? Que, lógicamente, quiere que siempre estemos bien. O sea, fíjense, la seguridad, señores, es un tema, es un tema que no necesitaría una supervisión. Claro, hay aspectos que uno tiene que aprender, que conocer dentro del área. Pero uno, por instinto, voy a decir, sabe qué es lo peligroso y qué no es lo peligroso. Ahora, con la capacitación, eso se incrementa, ¿no? Pero uno tiene que cuidarse a sí mismo. A sí mismo. ¿De acuerdo? Existe, como ya lo estamos viendo en la lámina, ¿no? Que tiene una familia detrás de él. Y si él se accidenta, sufre alguna lesión, etcétera, bueno, pues, no solamente él va a estar mal, ¿no? Sino su familia, ¿de acuerdo? Entonces, hay que pensar en ese aspecto también. Muy bien, entonces, miren, acá he puesto una serie de situaciones, de accidentes a nivel mundial que han ocurrido, ¿no? Y quisiera compartir con ustedes estos accidentes, porque vamos a dar una breve explicación sobre algunos de estos accidentes, pero la idea, la idea que quisiera transmitirles, ¿no? Es que ocurren accidentes, ¿de acuerdo? No quiere decir que la supervisión, lo que nosotros hagamos como gestión en seguridad, eso quiere decir que ya no va a haber accidentes, no, 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 ¿no? Lo que nosotros con nuestra gestión, con nuestro conocimiento, con nuestras capacitaciones, vamos a tener conocimiento y vamos a evitar accidentes, vamos a reducir el riesgo, ¿por qué? Porque conocemos, porque estamos capacitados, pero recuerden que el accidente es un hecho fortuito, ¿de acuerdo? Nadie lo desea, nadie lo espera, pero ocurre, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, en Bopal, ¿no? En el año 1984, en la India, ¿no? Perdón, había una fábrica de Estados Unidos, ¿cierto? Esta fábrica, ¿no? Se dedicaba a la fabricación de insecticidas, ¿ya? Y un día, ¿no? Apareció una nube tóxica en el ambiente, enrarecido. ¿Qué había pasado? Que dentro de la fabricación de estos insecticidas, ¿no? Había una fuga de un gas tóxico, ¿ya? Un producto químico, cianato, ¿ya? Un cianato de metil. Bueno, pues, este gas se expandió de tal manera que generó una nube tóxica, ¿no? Y fíjense, lo peor de todo es que mató a miles de personas, ¿de acuerdo? Solamente este gas, con hacer contacto con la piel y ojos, ¿no? Implicaba, o implica, mejor dicho, porque este gas existe, ¿no? Quemaduras a las personas. ¿Están en cuenta? Solamente con el gas, ¿no? Por la exposición al gas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hubo un desperfecto en los procesos, ¿no es cierto? En este caso, ¿no? La, 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 el escape de este gas tóxico, ¿de acuerdo? Lo que permitió que murieran miles de personas, ¿ya? Entonces, esto es un insumo químico, ¿no? Un insumo químico en la fabricación de los insecticidas, ¿ya? Entonces, ocurrió, ocurrió en el año 84 en la India, ¿ya? Bueno, no sé, ahora, los accidentes dentro de la fatalidad que, que genera, no es que, bueno, solo accidente, bueno, ya está, no. O sea, nos permite también tomar medidas. Es decir, ante un accidente, posterior a este accidente, se tienen que analizar las causas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿A qué se debió de que el, el, el gas, este gas tóxico, ¿no es cierto? Eh, formar una nube tóxica. ¿Por qué? No hubo control de los procesos, ¿no? Siempre hay un control de los procesos. Entonces, evidentemente, acá no lo hubo, ¿ya? Entonces, nos sirve para que no vuelva a ocurrir. Y lamentablemente, lamentablemente, en este caso particular, murieron miles de personas, ¿no? Porque era un control extremadamente tóxico, ¿ya? Entonces, va a dar el comentario para, para hacerles una pregunta, ¿no? Bueno, ¿será importante, ya ustedes, ¿cuál es, ustedes saben cuál es la, la, la diferencia entre accidente e incidente? ¿Será importante analizar las causas de los incidentes? ¿O solamente basta con hallar las causas de los accidentes? ¿Usted dice, sería importante analizar las causas de los incidentes? ¿O solamente nos sirve analizar las causas de los accidentes? Julio nos dice, sí es muy importante analizar las casuísticas, ¿no? Porque de ellos se aprende, claro. César nos dice, incidentes y accidentes. Ajá, dimas, tenemos que saber las causas de los incidentes. Por supuesto que sí, claro que sí, ¿ya? Fíjense, no solamente se analizan las causas de los accidentes. Es más importante analizar las causas de los incidentes, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si uno analiza, por ejemplo, en el caso del, del montacarga que yo les dije, ¿no? El, el trabajador salió y el, y no se dio cuenta y cruzó el montacarga y casi se lo lleva de encuentro. Casi se lo lleva, casi lo atropella, casi hubo un accidente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, fíjense, si nosotros analizamos, ¿no es cierto? La causa de ese incidente, vamos a estar prevenidos, ¿no? Para que ocurra un accidente. ¿Se dan cuenta? Entonces, analizando las causas, ¿cuál pudo ser la causa de ese posible accidente? El trabajador estuvo distraído, el montacarguista pasó a mucha velocidad, ¿no? El montacarga tuvo una falla mecánica, no, no le funcionó bien el freno, ¿no? Distintas causas, se dan cuenta, ¿ya? Entonces, y con, y con, y con, y una vez que se ha hecho la, la, el análisis de la causa del incidente, no, verificamos, ¿no? Verificamos, ¿no? Verificamos si eso está contemplado, ¿no? Dentro de nuestro reglamento interno, ¿no? De seguridad en el trabajo. Entonces, ¿qué se debería tener? Bueno, empezar, el desplazamiento de los trabajadores debe ser por el área donde pasan los peatones. No se debe de correr por ningún motivo en las instalaciones. La velocidad del montacarga debe tener una velocidad promedio, ¿no? Aceptable, ¿ya? Revisar la máquina antes de operarla. Se dan cuenta, todos esos factores deben de estar contemplados dentro del procedimiento de trabajo, ¿ya? Para hacerle caso, ¿no? Para aplicarlo, no, no para que sea una letra muerta. Se dan cuenta, ¿ya? Esa es la parte aplicativa, ¿ya? Claro, como dice Dimas, ¿no? Preguntarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Analizar el por qué. La causa. Correcto, ¿ya? Julio César me dice, analizando los incidentes se minimizan las posibilidades. Claro, pues, así es. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Muy importante tener, ¿no es cierto? La matriz hiper-se. Correcto. La matriz hiper-se del trabajo, ¿no? Identificación, ¿no? Y control de peligro y evaluación de riesgos, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Entonces, fíjense, ya estamos hablando, ya, de analizar, ¿no es cierto? Los incidentes para evitar accidentes, ¿ya? Muy bien, muy bien. Otro accidente que ocurrió, a ver, es el Challenger, ¿recuerdan? El Challenger, ¿no? Este transbordador en Estados Unidos, en el año 1986, ¿no? Se lanzó, ¿no? Hacia el espacio, ¿no? ¿Y qué pasó? A los pocos segundos, uno de los motores de impulso explotó, ¿no? Explotó. Y murieron los siete astronautas que estaban en dicho transbordador, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿No? Le decíamos en antes, ¿no? Referente al montacarga, ¿no? No se hizo mantenimiento. Bueno, pues, acá de repente no se hizo tampoco mantenimiento antes de lanzarlo, ¿no? Diferentes causas. Pero fíjense, analizando esta causa, ¿no? Está bien, se va a analizar la causa, pero ¿a qué costo? Miren, siete vidas perdidas, ¿ya? Entonces, la idea, señores, es que estamos hablando de la persona, de la vida humana, ¿ya? Entonces, esto no es juego. O sea, no es cuestión de que no, pero hay trabajadores, ¿no? Que dicen, no, no, pero a mí no me pasó, nunca me ha pasado, yo tengo acá 20 años trabajando. Bueno, si tenemos esa actitud, o sea, no vamos a llegar a nada, sinceramente. Tenemos que ser conscientes, ¿de acuerdo? Tenemos que ser conscientes de que debemos de trabajar en condiciones seguras. Debemos de hacer caso a los procedimientos de trabajo, ¿ya? Una familia nos espera, ¿ya? Muy bien, ¿no? Dice Dimas, ¿no? Falta de inspección general de la máquina. Claro, así es, así es, claro, ¿no? Esas son causas, ¿no? Causas del accidente, ¿no? Que tenemos que abordar, ¿no? Hay que abordar y subsanar para que no vuelva a ocurrir, ¿ya? Definitivamente, ¿no? Porque si no tomamos acciones, no tomamos medidas, bueno, pues eso puede seguir ocurriendo y van a seguir las muertes, muertes y muertes, ¿no? Hay que tomar acciones, ¿ya? Muy bien. A ver, acá, la catástrofe en Chernobyl, ¿no? En el territorio que hoy día es Ucrania, ¿no? ¿Qué pasó acá? Acá había un reactor químico, ¿no? Y entonces, los técnicos de este reactor químico hicieron un ensayo de seguridad, ¿no? Y este ensayo de seguridad le salió mal. ¿Y qué provocó? Provocó que este reactor explosionara, ¿no? Y como producto de esta explosión, resultaron muertas 30 personas, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿no? O sea, haciendo un ensayo, un ensayo sobre el reactor, ¿no? Un ensayo de seguridad, ¿no? Este no arruinó las condiciones y explotó, ¿no? Entonces, hay que tomar las medidas de seguridad, ¿no? Acá costaron 30 vidas en esta planta química de Chernobyl, en Ucrania. Entonces, hay que ver las condiciones de seguridad. Las personas que son aptas para un determinado trabajo son las que tienen que manipular. Un trabajador que no conoce, no sabe la operatividad de cierta máquina, en fin, de cierto instrumento, Entonces, debe de pedir asesoría, ¿de acuerdo? Si uno no conoce, no puede manipular una herramienta, porque puede sufrir un accidente. Lógicamente, como consecuencia de su desconocimiento, ¿de acuerdo? Tiene que las personas que están aptas, capacitadas, son las que tienen que operar, ¿ya? Un tema acá importante es el siguiente, ¿no? Ocurre en las empresas que trabajadores, ¿no? Realizan labores, ¿no? Para los cuales no han sido contratados. Dicen, no, o sea, yo sé de esto, yo te voy a ayudar, ¿no? Y echan mano, ¿no? Entonces, uno debe focalizarse para la actividad para la cual ha sido contratado. Y estrictamente nada más, nada más, ¿ya? Muy bien, porque para eso se le capacita, no se le capacita para otra cosa. O debería capacitarse, ¿ya? Muy bien. Bueno, ya a nivel local, ¿no? Recuerda, este accidente en Día de Salvador, ¿no es cierto? Ya van a ser tres años, ¿no? ¿Qué pasó acá? Hubo una defragación, una explosión de petróleo. Debido a que, ¿qué pasó? A la fuga de un gas de un camión cisterna, ¿no? Recuerda, este camión pasó por un desnivel, ¿no? Y este desnivel originó la rotura de una válvula. Y esa rotura de la válvula implicó, generó la fuga de un gas, ¿no es cierto? Y esa fuga de un gas ocasionó la explosión, ¿no? La explosión de GDP, ¿no? Fatalidades de más de 24 personas. Tenidos más de 50 pérdidas económicas en estimación. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, analizando acá, señores, ¿ustedes cuál creen que haya sido el... Si ustedes fueran las personas que se cargaran de revisar el análisis de las causas? ¿Cuál creen que haya sido la causa de este accidente? El tanque en desuso muy antiguo, ¿no es cierto? Ya, también, muy bien. Esas son posibles causas, ¿no? O también, ¿no? La manipulación del conductor. De repente, miren, para que el conductor haya pasado por un desnivel, ¿no es cierto? Y que haya generado la rotura de una válvula, quiere decir que el conductor es posible que haya manejado a una velocidad que no debería. Porque si existe un desnivel, ¿no? Y uno conduce a una velocidad adecuada, no ocurriría, no hubiera ocurrido esto, ¿no? Pero si el conductor ha manejado a una velocidad superior al límite, bueno, pues eso generó definitivamente que la válvula se rompiera, ¿no? Entonces, claro, muy imprudente en el manejo, se dan cuenta, ¿no? Y debería, debería, el conductor debió ser capacitado también. Claro que sí, porque no está, el conductor no está transportando frutas, no está transportando cartones, madera, ¿no? Está transportando un combustible altamente inflamable. Se dan cuenta, ¿ya? Con mayor razón que su velocidad tiene que ser moderada. ¿De acuerdo? Con mayor razón. No solamente por él, sino por las personas que están a su alrededor, ¿ya? Entonces, hay que tomar conciencia nuevamente de lo que uno hace, de la actividad que uno hace, ¿ya? No es hacerla por hacer, ¿no? Hacerla bien y de manera segura, ¿ya? Muy bien. Claro, muy imprudente en el manejo. Debe ser un profesional, claro, debe ser un profesional, una persona que esté capacitada para manejar, para conducir, ¿no? Que sepa qué material está transportando. Que sepa los riesgos que existen, ¿no? Pero ustedes creen que si el trabajador de repente hubiera sabido que si conduce a una alta velocidad y genera una rotura de válvula y eso va a generar una deflaración, ¿hubiera manejado esa velocidad con que manejó? No, pues. Definitivamente no. Ya sería algo tirado de los cabellos, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Entonces, las capacitaciones, señores, son muy importantes, ¿ya? Ahora, hay que puntualizar acá también. No se trata de capacitar por capacitar. Cuando uno asiste a una capacitación, ¿no? Hay que tomar conciencia, ¿no? De que va a adquirir conocimientos nuevos, ¿no? Hay unos trabajadores que, bueno, van a dar una capacitación y realmente es como si no hubiera nadie. Porque o están cansados o no le prestan atención, en fin. ¿No? Entonces, yo sugería que las capacitaciones tienen que ser evaluativas. Evaluativas para ver, para medir el grado de entendimiento del trabajador, ¿no? Si un trabajador asistió a la capacitación y sale reprobado, entonces, no, pues, no cumple con el objetivo. O sea, no basta con ir a una capacitación, ¿no? Sino hay que evaluar a la persona que está siendo capacitada para ver si entendió o no entendió. Pero recuerden que estos temas están relacionados a la seguridad, a la vida de la persona, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, como estos existen, un sinnúmero, un sinnúmero de accidentes, ¿no? Por ejemplo, derramé de petróleo en el río Chitiaco, ¿no? Amazonas, el 13 de febrero del 2016. Defensa Civil dijo que 1.230 familias nativas, ¿no? Se habían visto afectadas por la fuga de crudo, ¿no? Por lo que ha tenido que repartirles agua. ¿Se dan cuenta? Otra imprudencia, ¿no? Otra. Carretera central. Así quedó tramo luego de incendio de camiones y cisternas que dejó un muerto, ¿no? Debido a gasolina, ¿no? Parecido a lo que hablamos de explicar. Santiago de Surco, joven obrero, falleció durante trabajo de cambio de redes de alcantarillado. El joven trabajador cayó dentro de una zanja en una obra que se realiza en Santiago de Surco. De acuerdo con alguno de sus compañeros, habría recibido el golpe de una piedra durante la excavación, ¿no? Entonces, fíjense, lo importante es la charla previa a una actividad, a un trabajo, ¿no? Cuando se realiza ese tipo de obras, se debe determinar cuáles son los riesgos asociados a esta actividad. No solamente saber los riesgos, sino controlarlos, ¿no? Como uno de sus compañeros decía, ¿no? El I per se, ¿no es cierto? La identificación de peligros, evalúo mi peligro, ¿no es cierto? Miro el riesgo y lo controlo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, no solamente basta con identificar los peligros, sino llevar la medida de control para minimizar los riesgos, ¿no? Claro, es importante también que haya un prevencionista de riesgos, como dice su compañero Julio, ¿no? Claro que sí, debería, debería de haber un prevencionista, ¿no? Como un supervisor, ¿no? Que oriente a los trabajadores en campo, ¿no? Claro que sí. Bueno, lamentablemente, los accidentes fatales son los que más nos entristecen, nos ponen mal, ¿no? Porque es una vida humana, ¿no? Muy bien. En coma, ¿no? Padre e hijo mueren electrocutados cuando realizaban trabajos de albañería en una vivienda. Ambos recibieron una potente descarga eléctrica cuando una regla de metal hizo contacto con el tendido del cable de luz. Los deudos denunciaron que no les brindaron equipos de protección. Miren, ¿se dan cuenta, no? O sea, trabajan, ¿no es cierto? En una operación, una actividad de alto riesgo y sin equipos de protección personal. ¿Se dan cuenta? O sea, ya esto es demasiado, ¿no? O sea, el trágico accidente de trabajo. Un padre y su hijo perdieron la vida tras recibir una potente descarga eléctrica cuando realizaban trabajos de albañería en la fachada de una vivienda de cinco pisos en comas. Una regla de fierro que manipulaban los trabajadores hizo contacto con el tendido de cables eléctricos. ¿Se dan cuenta, no? Ustedes creen, si hubieran tenido una charla de capacitación previa, ¿no? Una inducción previa, que conozcan los riesgos, ¿ustedes creen que hubiera ocurrido esto? No, porque ya tendrían conocimiento, ¿no? De repente no saben ni lo que era un equipo de protección personal, un EPP. Entonces, no hay que subestimar el riesgo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y recuerden, el tema de seguridad no se circunscribe nuevamente al trabajo, ¿no? La seguridad es desde que amanecemos hasta que anochecemos. Uno siempre tiene que realizar actividades, ¿no? Seguras, ¿de acuerdo? ¿Ya? Claro, como dice Julio, ¿no? Falta de conciencia de seguridad, ¿no? Si bien es cierto, es importante que hay un prevencionista de riegos, un supervisor de seguridad, pero ¿quién vela por nuestra seguridad? ¿Quién es la persona que vela por nuestra seguridad? Todo el día. No es un supervisor. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿De acuerdo? Un semáforo en rojo, ¿qué indica el rojo? No cruzar. No cruzar el rojo. Está en rojo, pues. Estoy en rojo y no cruzo. Tiene que estar en verde y cruzo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Cuando yo veo... Y dicen... Le quería... El semáforo me ganó. Dicen, ¿no? El semáforo me ganó. ¿No? ¿Y quién lo decía? Una señora que estaba cruzando con su hijo en brazos, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? No solamente ella pone... Pero no se entregó su vida, sino también la de su hijo. El semáforo me ganó. ¿No? Entonces, esa cultura de la que hablamos al inicio, ¿no? No existe como tal. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? O sea, debemos de ser conscientes. Lamentablemente, por decirles, no. Acá los conductores... O sea, se ponen el cinturón de seguridad no por su seguridad, sino porque le van a poner una multa, una infracción. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, eso no es tomar conciencia de la seguridad. ¿Ya? Eso no es tomar conciencia. En fin. Claro, como dice Dimas, ¿no? Lo toman a la ligera y de ahí vienen las consecuencias. ¿Cierto? Lógico. Claro. Así es. Después, después de ocurrir el accidente, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Se lamentan, ¿no? Debía hacer esto. Debía hacer lo otro. ¿No? Pero bueno, ya es tarde. ¿No? En fin. ¿Qué más? En el 2020 fue el segundo año con mayor porcentaje de accidentes laborales desde el 2002. ¿No? Entonces, el próximo miércoles 28 de hoy se celebrará el Día Mundial de Seguridad y Seguridad y Seguridad del Trabajo, ¿no? Entonces, estas son las estadísticas, ¿no? Las estadísticas que siempre son importantes, ¿no? Porque nos marcan una tendencia, ¿no? Nos marcan, nos dicen cómo estamos bien, ¿no? Dentro de su organización. Pueden colocar, ¿no? Número de accidentes en el año 2020. Perdón, número de incidentes en el año 2020. Número de incidentes en el año 2021. Número de incidentes en el año 2022. ¿No? Y ahí ya van marcando una tendencia. Está la alza, está la baja, sigue igual, ¿no? Y sobre eso, tomar acciones, medidas, ¿no? Es importante, son importantes las estadísticas. ¿No? Entonces, ¿quién me podría dar respuesta a esta pregunta? ¿Por qué suceden estos accidentes? ¿Qué me diría? Por falta de capacitación. ¿No es cierto? Claro. Ajá. Claro. ¿Por qué no se ha ido estos accidentes? Por falta de capacitación. De tomar conciencia. De no conocer cuáles son los riesgos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es importante. Eso es muy importante. Acá está, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurren los accidentes? No conocen los riesgos. ¿No es cierto? Él cree que nunca le va a pasar. Su exceso de confianza es total que nunca le ha pasado y nunca le va a pasar. Está confiado. ¿No? No conocen las leyes. Violan las leyes. No sabe que existe una normativa. No sabe que existe una ley de seguridad. No le interesa. ¿No? Y como uno de sus compañeros también decía, ¿no? No es consciente de la seguridad. Ausencia total. Carencia total de conciencia de la seguridad. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Claro. Por falta de conocimiento. ¿No? Así es. ¿No? Entonces. Pero yo les pregunto. A ver. Acá me dicen desconocimiento de los riesgos. ¿Pero qué cosa es un riesgo? ¿Qué será un riesgo? Pregunto a la sala. ¿Qué idea tienen de lo que es un riesgo? Hemos hablado de riesgo. ¿Pero qué cosa es un riesgo en realidad? ¿Alguien podría darme la idea que tiene, por favor, de lo que es un riesgo? No. Claro. También existe eso, ¿no? Que no se quieren capacitar porque cuesta mucho dinero, ¿no? Pero, en fin. ¿No? Pero yo les pregunto. ¿Costo-beneficio, no? ¿Qué cuesta más? ¿A qué costo? ¿A qué costo no me capacito? ¿Al costo de perder una pierna? ¿Al costo de perder un oído? ¿Al costo de volverme ciego? ¿Al costo de morir? ¿No? Hay que ser conscientes de eso también, ¿no? ¿Al costo de dejar a mi familia desamparada? ¿No? Tomemos conciencia de esto, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es riesgo? ¿No es cierto? Ya me dice Hugo la materialización de un peligro, ¿ya? César es una prioridad de que ocurra un accidente, ¿ya? Muy bien. Un riesgo es un peligro que pudiera suceder un evento peligroso. Muy bien. Fíjense. Miren. Voy a explicarlo con un ejemplo porque quiero... Este concepto es importante, ¿ya? Este concepto es importante. Miren. Vamos a definir riesgo de la siguiente manera. Primero, para saber lo que es un riesgo, necesitan ustedes saber qué cosa es un peligro. ¿De acuerdo? Un peligro, señores, es todo aquello que produce un daño. ¿De acuerdo? Eso es un peligro. Con ese concepto, todo, absolutamente todo, ¿ya? Representa un daño. ¿Cómo así? Me puedo golpear con el escritorio, ¿no? Puedo tropezarme, caer, ¿no? Me daño, ¿no? Me daño, un daño físico, ¿no? Caminando el cable de la computadora, puedo trasfavillar y me caigo, ¿no? También es un peligro, ¿no? Puedo chocar con la mesa sin darme cuenta, ¿no? O una botella en el piso también puede representar un peligro porque puedo trasfavillar y caer. ¿Se dan cuenta? Todo representa un peligro. Es todo aquello que produce un daño. Muy bien. Ahora, el riesgo, el riesgo, señores, es la consecuencia, la consecuencia del peligro. ¿De acuerdo? Ese es un riesgo, ¿ya? ¿Qué pasa? Si yo veo, ¿no es cierto? Una botella en el piso, no me doy cuenta, caigo, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de la caída? Bueno, de repente, una fractura, me doblé el pie, ¿no? Un golpe. Esa consecuencia es el riesgo. ¿De acuerdo? La consecuencia, la consecuencia del peligro es el riesgo, ¿ya? Eso es riesgo, la consecuencia del peligro, ¿ya? Yo no me di cuenta, ¿no? No me di cuenta, ¿ya? Y, a ver, por ejemplo, en el ejemplo que les puse del trabajador que salía y no vio el montacarga, ¿no? Díganme ustedes, ¿cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo? A ver. Si es que fue atropellado el trabajador, ¿cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo? En ese ejemplo, a ver, díganme ustedes, por favor. A ver. Gracias. 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 ¿Qué nos dice Hugo? Peligro, cruzado distraído. Riesgo, atropello, ¿no? Claro. Muy bien, ¿no? El peligro, ¿no? Esto es aquello que nos va a producir un daño, ¿no? En este caso, cruzó distraído, ¿no? Muy bien. El peligro también sería el montacarga, ¿no es cierto? Porque el montacarga me atropelló y me produjo un daño, ¿no es cierto? Así es, ¿ya? Y el riesgo, ¿no es cierto? Lógicamente, el atropellamiento, ¿no? Los golpes, la torcedura, las lesiones que implicó el atropellamiento, ¿ya? Eso es riesgo. Recuerden, el riesgo es la consecuencia de un peligro. Y el peligro es todo aquello que me produce daño, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay hasta acá alguna pregunta, algún comentario, señores, referente a lo que hemos conversado o dicho, por favor. O vas con tu celular y no te percatas de que te siguen, ¿ya? Bueno, claro, ¿no? Existe riesgo a que te roben el celular, ¿no es cierto? ¿No? Claro. Lógico, ¿no? Si tú, sobre todo en una zona, pues, que uno observa que no es de las más turísticas, ¿no? ¿Para qué sacar el celular? ¿No? Debería llegar a un lugar adecuado y sacar el celular y hablar, escribir, etcétera, ¿no? Entonces ya uno tiene que medir el riesgo, ¿no? Lógicamente, y ahí entra lo que se decía anteriormente, ¿no? La medición del riesgo. El riesgo es alto, medio, bajo. Para el ejemplo que pone su compañero, ¿no? Dimas, si yo saco el celular en una zona que es altamente, digamos, peligrosa, ¿no? El riesgo va a ser alto. Pero si el celular yo saco en una zona que es tranquila, generalmente deshabitada, ¿no? El riesgo podría ser bajo, podría ser, ¿no? En todo caso, hay que medir, hay que evaluar el riesgo, ¿no es cierto? Para determinados aspectos. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Díganse, fíjense. Es una pirámide, ¿no? Una pirámide de Kelsen, en donde observamos la parte legal, la parte legal de la gestión y seguridad, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Claro, nos dice Dimas, ¿no? Bueno, ahora está pasando ahí, dice Dimas, por la avenida Bancay, por Hacho y la ventana está abierta. Pueden robar, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu medida de control? Tu medida de control, cerrar la ventana. Tu medida de control, no sacar tu celular. ¿No es cierto? Es tu medida de control. Si tú controlas eso, no te van a robar el celular. Pero si tú dejas la ventana abierta, sacas tu celular, estás distraído, bueno, el daño se va a consumar, ¿no? Y te van a robar, igual, ¿no? Entonces, la idea es evitar, evitar, ¿no es cierto? Cualquier evento no deseado. Muy bien. Entonces, fíjense. Lo que les decía, ¿no? Pasando. Esta es una pirámide, ¿no es cierto? Donde están los aspectos relacionados a la normativa. ¿A la normativa de qué? De la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Fíjense. Como pilar, ¿no? En lo más alto está la constitución política. ¿La constitución política nos habla de seguridad? Claro que sí. Claro que sí. Lógicamente, no específicamente toda la constitución. Yo no estoy diciendo eso. Hay artículos que nos hablan de seguridad, ¿ya? Pero nos habla de seguridad. Y de hecho, ¿no es cierto? La constitución política nos habla de derecho a la vida. ¿No es cierto? No dice trabajador. Toda persona tiene derecho a la vida. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la constitución política. ¿Ya? Al decir, toda persona tiene derecho a la vida, quiere decir que tiene derecho a no accidentarse. ¿No es cierto? ¿Ya? Ojo. ¿Ya? En segundo aspecto, tenemos los convenios internacionales. ¿No es cierto? Fíjense. Existe lo que se llama, en algunos aspectos, en algunos puntos, vacíos legales. Cuando existen vacíos legales, en algunos aspectos de nuestra normativa legal, ¿ya? Se recurre a normas internacionales. ¿De acuerdo? ¿Ya? En el Perú no especifica determinado aspecto, ¿no? En cuanto a determinada actividad. Ah, ya. Entonces, aquí recurrimos a las normas internacionales. ¿Ya? Muy bien. Como tercer pilar, tercer escaño de esta pirámide, tenemos nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. Eso ustedes lo tienen que recordar. La ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es? La veintinueve, siete, ocho, tres. ¿De acuerdo? La ley del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la veintinueve, siete, ocho, tres. ¿Ya? Muy bien. Toda ley tiene el reglamento. Entonces, el reglamento de la ley del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es? El decreto supremo cinco, dos mil doce, del ministerio de trabajo. ¿Ya? Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia, señores, entre ley y reglamento? ¿O es lo mismo? ¿Quién me podría decir cuál es la ley, la diferencia entre la ley y reglamento? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Quién me podría decir? Toda ley conlleva un reglamento. ¿De acuerdo? Definitivamente. ¿Ya? Miren, la ley nos dice lo que debemos hacer. En este caso, la ley de seguridad nos dice lo que debemos hacer, lo que las empresas tienen que hacer, ¿no? En seguridad. Y el reglamento nos dice cómo lo debemos hacer. ¿De acuerdo? Por eso es importante el reglamento. ¿Ya? Toda ley a nivel nacional, toda ley, ¿ya? Tiene su reglamento, ¿ya? La ley, repito, nos dan las generalidades, nos dicen lo que debemos hacer, ¿ya? Y el reglamento nos dice cómo lo tenemos que hacer, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre una ley y un reglamento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Otro pilar son los reglamentos sectoriales. ¿No es cierto? Existen normativas referente al sector industrial, sector minero, ¿no? Cada sector tiene su propio, su propia reglamentación particular, ¿ya? De acuerdo a cada sector, ¿ya? Y finalmente tenemos el reglamento interno de cada empresa, de cada organización, ¿ya? El reglamento interno, se me ocurre, de la empresa X va a ser diferente al reglamento interno de la empresa Y, ¿de acuerdo? Cada uno maneja su reglamento interno. ¿Que van a tener coincidencias? Sí, claro, porque es un reglamento de seguridad, ¿no? Pero también van a tener diferencias, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí queda clara el marco legal, la pirámide de Kelsen. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, por favor? Quisiera saber si todo está claro, tienen alguna duda, algún comentario, por favor, quizá. Ah, lo que les acabo de mencionar, ¿no? La ley. La ley de seguridad y seguridad del trabajo es la ley número 29783, ¿de acuerdo? Y el reglamento anexado a esta ley es el decreto supremo 005-2012 del Ministerio de Trabajo, ¿ya? Si queremos ver qué nos señala, ¿no es cierto?, la legislación peruana en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, debemos recurrir a la ley 29783. Si queremos saber cómo vamos a hacer lo que la ley nos dice, tenemos que irnos al reglamento del decreto supremo 005-2012, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? ¿Recuerdan en la pirámide, no? La cúspide era la constitución. Entonces, la constitución nos habla de seguridad. En el artículo 2 nos dice, ¿no? Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. ¿De acuerdo? Entonces, la constitución ya nos da, nos dice que tenemos derecho a eso, ¿de acuerdo? Entonces, en la empresa, la organización, tenemos derecho, ¿no es cierto?, a la vida. Y la vida es, o sea, trabajar bajo las condiciones adecuadas, ¿no?, para no sufrir ningún tipo de daño a nuestra integridad física, moral, psíquica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Otro artículo, el artículo número 7 nos dice, todos tienen derecho a la protección de su salud. Claro que sí, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos derecho a la protección de nuestra salud, entonces, los empleadores de las empresas tienen el deber, el deber, ¿no es cierto?, de asistir, de manejar una cultura preventiva de accidentes para con sus colaboradores, para con sus trabajadores, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense, la seguridad en el siglo XXI se gestiona en base a sistemas de gestión, proactivos, prospectivos, cinéticos, y alineados a la mejora continua, ¿ya? Eso es importante. No es que lo que estamos hablando acá es un tema netamente peruano y que la seguridad se circunscribe solamente a nivel nacional. Todo lo contrario. Al contrario, esto nosotros lo estamos viendo, ¿no es cierto?, debido a las experiencias internacionales, ¿de acuerdo? Es más, les digo que estamos rezagados en cuanto a seguridad y seguridad en el trabajo. Todavía la mayoría de empresas no toma conciencia de lo que es una cultura preventiva, ¿de acuerdo? No existe como tal una cultura preventiva, ¿ya? Muy bien. Cuando nosotros hablamos, señores, de sistema de gestión de la seguridad y seguridad en el trabajo, nos estamos refiriendo a las acciones que vamos a realizar para evitar accidentes, ¿ya? Eso es a nivel local, pero cuando ustedes lean esta palabrita, ISO, ¿ya? ISO, ISO, esto es la misma gestión que uno desarrolla, pero ya a niveles internacionales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? Esta ISO significa, ¿no es cierto?, que la gestión en seguridad ya ha logrado niveles internacionales. ¿Ya? Puntualmente, puntualmente, la ISO 45001 está relacionada a seguridad. Cuando ustedes vayan a una empresa y vean que tienen acá en la pared, tienen un título sobre ISO 45001, allá quiere decir que esa empresa, ¿no?, cumple los requisitos internacionales en seguridad y salud en el trabajo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, ya tener una ISO, ya, bueno, son, digamos, palabras mayores, ¿no?, en cuanto a seguridad, en este caso, ¿ya? Entonces, eso sería lo ideal, ¿no?, llegar a una ISO, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero, bueno, para eso hay que realizar una serie de actividades, ¿no?, gestiones, procesos, para llegar a ser certificado con una ISO. Fíjense, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya?, implica estos cuatro aspectos, planificar, hacer, verificar y actuar, ¿ya? Entonces, promover, implementar, garantizar, fomentar la cultura de la prevención de riesgo laboral. La idea es generar una cultura de la prevención. Entonces, vamos a desarrollar este aspecto que es muy importante. Miren, para empezar, esto de acá es un círculo, y como círculo, ¿no es cierto?, no tiene ni un inicio ni un fin. Todo se recircula, ¿de acuerdo?, ¿ya? Entonces, fíjense, la planificación, la planificación, ¿cómo se da? Ya hemos dicho que existe una ley, ¿ya? Y una ley, hemos dicho, que me indica qué cosa, lo que debo hacer en cuanto a seguridad. Entonces, voy a poner un ejemplo. La ley me dice que tengo, y entrando a lo que nos corresponde, ¿no es cierto?, que tengo que tener un comité de seguridad. La ley me indica que tengo que revisar un programa, ¿no es cierto?, de actividades. La ley me indica que tengo que formar brigadas de emergencia. La ley me indica que tengo que hacer seminarios, perdón, simulacros de evacuación, ¿ya? La ley me indica que tengo que dar capacitaciones al personal. Entonces, yo veo toda la relación de actividades que me dice la ley que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, allá, yo lo planifico, ¿ya? Esto, 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 lo tengo que hacer. Ya, ya está. Sé qué cosa es lo que tengo que hacer, lo planifico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pasamos al segundo aspecto. Hacer. Muy bien. Ya sé lo que tengo que hacer. Ahora voy a colocar un calendario de actividades. Me salieron que tengo que hacer 20 actividades, según lo que me dice la ley. Perfecto. Entonces, estas cinco actividades o cuatro actividades las voy a hacer en enero. Estas dos actividades en febrero. Estas tres actividades en marzo. Y así. ¿De acuerdo? Planifico, ya lo planifiqué. Ahora voy a hacer. Este mes voy a hacer tal, tal, tal actividad. Este otro mes, tal, tal, tal actividad. Se dan cuenta. Planifiqué e hice. Ahora, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Verificar. Muy bien. Vamos a verificar que efectivamente en enero se hicieron estas actividades. ¿Se implementó el comité de seguridad? Sí, se implementó. ¿Se realizó el simulacro de emergencia? Sí, se realizó. ¿Se dieron las capacitaciones al personal? No se dio. ¿De acuerdo? ¿Se verifica o no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ese es el tercer paso. Verificar. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué nos dice Rosendo? Nos dice, disculpe. Es 29783. Perdón. A ver, a ver. A ver, a ver. Sí, sí. Disculpe. Acá hay un error. No es 28783. Es 29783. Gracias por la observación, Rosendo. ¿Ya? Sí, sí. No, no. Es 29783. ¿Ya? Me he equivocado. Disculpe. Se me fue. ¿Ya? La ley es 29783. Muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como les decía. Verificamos si lo que se ha planificado cada mes se ha hecho o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer en actuar? Ah, ya. La capacitación no se hizo. Entonces, ¿con qué cosas tenemos que hacer en actuar? Realizar la capacitación. ¿Por qué? Porque estaba planificado, según el programa, hacerlo en este mes y no se hizo. ¿De acuerdo? Tenemos que actuar. Ese es un ejemplo a grandes rasgos. ¿No es cierto? Otro ejemplo de actuar, ¿cuál sería? Que el supervisor, dentro de su función, ¿no? Está la de hacer inspecciones. Es decir, ir área por área a verificar que lo que se ha planificado se haga. Verificar que los procedimientos de trabajo se cumplan. ¿Es cierto? Eso es actuar. Le decía al inicio que observó que un trabajador no hacía caso a los procedimientos de trabajo. Eso forma parte de actuar. Porque se está haciendo una ejecución. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, es otro ejemplo de actuar. Entonces, ¿terminará el ciclo en actuar? Claro que no. Es un ciclo. Es un ciclo de mejora continua. Pero, ¿y entonces? Pero si ya se hizo. Ya se hizo la planificación. ¿Qué cosa más voy a planificar? Bueno, usted ha hecho la planificación para el presente año. Bueno, ¿no es cierto? ¿Y el próximo? ¿Y el subsiguiente? ¿No? Nuevamente se tiene que planificar. ¿De acuerdo? Recuerden que la ley, y de hecho lo ocurre, pasa, que las leyes, ¿no es cierto?, tienden a qué? Tienden a actualizarse. ¿De acuerdo? Tienen una actualización. ¿De acuerdo? Las leyes tienen una actualización. No siempre van a quedar así. Y hay que revisar la legislación. Si la legislación ha cambiado en ciertos artículos, ¿no? Uno tiene que estar al día en eso. Si se me ocurre, el artículo 40 de la ley 29.18.3 decía tal cosa, y ahora ha cambiado, bueno, yo tengo que ajustar mi empresa a ese aspecto en que ha cambiado la ley. ¿De acuerdo? Y al cambiar, ya lógicamente varía todo, ¿no es cierto? Varía todo, ¿ya? De repente, la ley, yo planifiqué lo que la ley ya cambió. Entonces, ya esa planificación tengo que acomodarla, tengo que ajustarla a mi sistema de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que estar constantemente actualizado con la legislación. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Quiere aclarar este aspecto de mejora continua, señores? ¿Algún aporte, alguna idea, por favor? 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 Seguridad existen ya desde años, años, miles de años, ¿no? Antes de nuestra era, ¿no es cierto? Aspectos de la seguridad, ¿no es cierto? Como el código de mural, ¿no? Esto no viene de hoy, ¿no? Sino de años, miles de años atrás, ¿ya? Entonces, las normas, las normas, como ya hemos visto, van a regular nuestra conducta, ¿ya? La norma me dice esto, ah, ya. Entonces, lo que dice la norma, nosotros debemos de cumplirlo, debemos de hacerlo. Y al hacerlo, el hacer cosas está relacionada a nuestra conducta, ¿ya? Fíjense, la transformación de la cultura de seguridad, ¿no? Las empresas de clase mundial, ¿cuáles son las herramientas? Las herramientas de gestión. Los pilares de la seguridad, ¿cuáles son? Evaluar los riesgos. Ya sabemos que los riesgos que son, son, ¿en qué cosa es el riesgo? Es la consecuencia, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La consecuencia de un peligro. Las condiciones. Otro pilar son las condiciones. Las condiciones, ¿no? En que se encuentra mi centro de trabajo. En temas de seguridad. El lugar donde yo trabajo, reúne las condiciones para poder hacer mi labor. Las condiciones de seguridad están dadas para poder trabajar. ¿Puedo trabajar bajo esas condiciones de seguridad? ¿Puedo realizar mi trabajo en altura sin un arnés de seguridad? ¿Puedo realizar mi trabajo en altura sin un andaño? ¿No? Entonces, eso es fundamental. Las condiciones de seguridad. Tercer aspecto, conocimiento. ¿No? Lo que nos convoca el día de hoy. Estamos conociendo aspectos. Estamos conociendo definiciones, conceptos, ¿no? Que nos van a ayudar a realizar un proceso de seguridad mucho mejor. ¿Ya? El conocimiento es fundamental en la seguridad. Fundamental. Y hemos dicho, no solamente va a ser conocimiento, sino el comportamiento. Un comportamiento, ¿ya? Una cosa trae a la otra. Si yo conozco, lo tengo que aplicar. ¿De acuerdo? Y está implícito el comportamiento, ¿no? Mi conducta. ¿Ya? Esos son los cuatro pilares de la seguridad. Etapas de la cultura de seguridad. Reactivo. No es cierto. Inicialmente reactivo. Después, dependiente, porque existe una supervisión. Independiente, porque cuando yo ya tengo los conocimientos, ya conozco los riesgos, ya sé cómo actuar. ¿Ya? Y no solamente yo estoy en la empresa, sino la empresa tiene un conjunto de personas. Y dentro del conjunto de personas, yo tengo una área en particular, de la cual formo parte. Por eso se llama interdependiente. ¿Ya? Interdependiente. ¿Ya? Esas son las etapas en la cultura de la seguridad. La ley de seguridad en España se vio en 1900. La ley de la seguridad en Chile en 1967. Y la ley acá en Perú recién en el 2011. ¿No? Entonces, pero la pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuántos años faltarán para que realmente tomemos conciencia de la seguridad? Esa sería la pregunta, ¿no? Es una gran interrogante. ¿Cuántos años serán? ¿Será nuestra generación que viene? ¿O de acá dos generaciones? Depende de nosotros. Porque lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer es vamos a heredar a las culturas venideras. Si nosotros actuamos con seguridad, ¿cierto? Operamos, hacemos caso a la legislación, ¿no? Trabajamos con seguridad. O sea, nuestra generación que viene va a absorber eso. Imagínense, ¿no? Si nuestros hijos nos ven que no hacemos caso, no sé, a semáforo, a las reglas de seguridad. Entonces, es poco probable que la generación que venga, ¿no es cierto?, instale una cultura de seguridad. ¿No? Es poco probable, ¿no? Entonces, cada quien, cada uno de nosotros debe tomar conciencia y aplicar la seguridad dentro de su vida. Dentro de su vida en general y dentro del trabajo en particular. ¿No? Muy bien. Entonces, todo esto que hemos hablado, conversado, aportado, ¿no? ¿Cómo se traslada al comité de seguridad? Bueno, pues, dentro de la empresa, señores, existe un conjunto de personas, ¿ya?, que tienen que analizar lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta ahora, el tema de accidentes, de incidentes, de causas, todo eso, ¿no es cierto?, está directamente relacionado al comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? es un conjunto de personas, representantes de la empresa y representantes de los trabajadores se sienten en una mesa y comienzan a ver el estado mensual, ¿ya?, de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo vamos? ¿Qué tenemos que implementar? ¿Qué falta? Echever. Se reúnen mensualmente y toman decisiones, ¿ya? Ese es el comité de seguridad y salud en el trabajo. Perdón. Bueno, las iniciales, ¿no?, son C de comité, S de seguridad, S de salud y T de trabajo. ¿Cómo se conforma? ¿Cómo está conformado el comité de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, eso lo encontramos en el decreto supremo 5.2012.tr, ¿ya?, puntualmente en el artículo 40. ¿Qué dice el decreto supremo en dicho artículo? El comité de seguridad y salud en el trabajo tiene por objetivos promover la salud y seguridad en el trabajo. Perdón. Y asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Así como la normativa nacional. Favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador. ¿Ya? Y entonces se sienten en una mesa los integrantes de la empresa y los integrantes de los trabajadores. ¿De acuerdo? ¿Ya? Para cumplir, ¿no?, lo que se ha estipulado en su reglamento interno de seguridad así como la ley, ¿no?, de seguridad y salud en el trabajo. Ese es el objetivo del comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Formación del comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde encuentro, no es cierto, en la ley lo referente al comité? en la ley lo encuentran en los artículos 29 al 33. O sea, si usted revisa la ley del artículo 29 al 33 le habla de la formación del comité de seguridad. ¿Y en el reglamento dónde lo encuentro? Del artículo 38 al artículo 73 todos esos artículos les hablan, ¿no?, sobre la formación del comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero bien, vamos más allá. ¿Cómo está organizado y constituido el comité de seguridad y salud en el trabajo? Fíjense. Número de trabajadores para la formación del comité, ley 29783, artículo 29. ¿Qué dice el artículo 29 de la ley? Los empleadores, ¿no es cierto?, ¿ya?, con 20 o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual está conformado de manera paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. ¿Esto qué vamos a aquí decir? Que las empresas que tienen más, que tienen 20 o más trabajadores, ¿ya?, van a formar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Las empresas que no llegan a 20 trabajadores, basta con un supervisor de seguridad. ¿De acuerdo? Muy bien. Vayamos a las empresas que tienen más de 20 trabajadores. Las empresas que tienen más de 20 trabajadores, ¿ya?, igual o más a 20 trabajadores, van a formar su comité. Ahora, este comité dice que está formado por un número igual de representantes de la empresa, ¿no es cierto?, y de los trabajadores. Por ejemplo, si hay cuatro integrantes de la empresa, deben de haber cuatro integrantes de los trabajadores. Eso significa que es de forma paritaria, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que nos dice la ley 29783, ¿ya? Dentro de la composición del comité, el reglamento nos dice, ¿no? La composición del comité tiene que ser no menor a cuatro ni mayor a doce miembros, ¿ya? Tiene que ser no menor a cuatro, ¿ya?, ni mayor a doce miembros. O sea, el comité de seguridad no puede tener menos de cuatro integrantes, pero tampoco puede tener más de doce integrantes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es un aspecto. Otro aspecto, nos dice, a partir de cien trabajadores, ¿de acuerdo? No menos de seis miembros, ¿cierto?, agregando dos miembros por cada cien trabajadores adicionales hasta llegar a un máximo de doce, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, si la empresa tiene cien trabajadores, cien trabajadores, ¿ya?, se agrega por cada cien trabajadores adicionales, se agrega dos miembros más al comité de seguridad, ¿ya? Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo, no sé, seiscientos trabajadores, voy a agregar dos cada cien, no, el máximo tiene un tope, ya hemos dicho, máximo pueden ser doce integrantes del comité, más no, ¿ya? 14 integrantes del comité, no, el máximo es dos, ¿de acuerdo? El máximo es dos, ¿ya? ¿Está claro hasta ahí, señores? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Qué nos dice el reglamento de la ley en el artículo cuarenta y cuatro? ¿No? Dice, el comité de seguridad y salud en el trabajo coordina y apoya las actividades de los subcomités o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, de ser el caso. Ya hemos dicho que existe supervisor cuando la empresa tiene menos de veinte trabajadores, ¿ya? Recuerden, la elección de los miembros del subcomité de seguridad y salud en el trabajo está sujeto al mismo procedimiento previsto para el comité de seguridad y salud en el trabajo dentro del ámbito de su competencia. ¿A qué se refiere con subcomité? De repente, ¿no es cierto? Esta empresa tiene sucursales en el interior del país, ¿de acuerdo? Tiene una sede en Trujillo, una sede, no sé, en Ayacucho, en Arequipa, en fin. Y ahí también hay trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también debe haber un comité de seguridad, pero como forma parte de la central, mejor dicho, como no forma parte de la central, también va a tener sus comités ahí. A eso se le denomina subcomité de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Son empresas, bueno, generalmente grandes, ¿no es cierto? que tienen sucursales que tienen sucursales en el interior del país, ¿ya? Y también tienen que tener subcomité de seguridad. A eso se refiere cuando dice subcomité de seguridad. ¿Ya? Muy bien. Los subcomités de seguridad son de trabajo, ¿no es cierto? O el supervisor, al que hace referencia el artículo 24, cumple las siguientes funciones, ¿no? Emitir sugerencias y recomendaciones al comité de seguridad y salud en el trabajo para que sean tomadas en consideración a la aprobada del reglamento de seguridad y salud. Es decir, el subcomité en Trujillo, se me ocurre, ¿no? Emite una sugerencia, una recomendación al comité de seguridad. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? Claro, por favor, los decretos que usted está enseñando los puede imprimir o mandar a mi WhatsApp para poder leerlo por favor. ¿Ya? Perfecto. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Nos dice, coordinar permanentemente con el comité de seguridad y salud en el trabajo, respetando los acuerdos que éste adopte, lógicamente. ¿Ya? Y las establecidas en los literales, ¿no? Del artículo 42 del presente reglamento, dentro de su ámbito de actuación. ¿Ya? Entonces, el subcomité, ¿no? emite sugerencias, recomendaciones al comité para que sean tomadas en cuenta. Ya, lógicamente, porque el comité está centralizado, por decirles, en Lima, ¿no? Y, bueno, ellos, en Trujillo, emiten, ¿no es cierto?, unas sugerencias para que se tomen en cuenta dentro de la realidad de cada subcomité. Siempre los subcomités y el comité tienen que estar de la mano, porque definitivamente forman parte de una sola empresa. ¿Ya? Muy bien. Requisitos para ser integrante del comité de seguridad. Esto lo dice el reglamento en su artículo 47. Primero, debe ser trabajador del empleador. Segundo, tener 18 años de edad como mínimo. Y, tercero, de preferencia, debe tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo. O, 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 en lo contrario, o, en lo contrario, laborar en puestos que permitan tener conocimiento sobre riesgos laborales. ¿Ya? Estos son los tres requisitos que todo integrante del comité debe de cumplir. Otro aspecto importante es cómo se elige a los representantes de los trabajadores. Muy bien. Se realiza mediante un proceso electoral que está a cargo de la organización sindical mayoritaria o la que asile el mayor número de trabajadores. Si no existe sindicato, el empleador convoca la elección. la cual debe ser democrática mediante votación secreta y directa entre los candidatos presentados por los trabajadores. Es decir, los trabajadores, ¿no? El empleador, ¿no es cierto? Convoca elección, ¿no? Y los, dentro de los empleadores, perdón, dentro de los empleados, los empleados, los empleados designan tal o cual persona para que postule, ¿de acuerdo? ¿Ya? Al comité. Y ellos mismos van a elegir a sus representantes. ¿Ya? La elección se realiza mediante la votación secreta y directa. La nominación de los candidatos debe efectuarse, ¿no? 15 días hábiles antes de la convocatoria, ¿no es cierto? A elecciones. ¿Ya? Es decir, los postulantes al comité de parte de los trabajadores deben ya tenerse listos 15 días antes, ¿no? De que se convoque elecciones. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo el reglamento. A fin de verificar que estos cumplan con los requisitos legales, ¿no? Muy bien. Elecciones del comité. ¿Qué nos dice el reglamento en su artículo 48? El empleador, conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica, designa sus representantes titulares y suplentes ante el comité de seguridad y señal de trabajo entre el personal de dirección y de confianza. Ya hemos dicho que el comité lo forman los trabajadores y los empleadores. ¿Ya? Los trabajadores ya hemos dicho ellos, los mismos trabajadores, ¿no? Designan los, quienes lo van a representar. En el caso del empleador, el empleador solamente designa, señala quienes van a ser sus representantes dentro del comité. ¿Ya? No hay una elección como tal para los representantes del empleador. ¿Ya? Eso sí hay que tenerlo claro. ¿Cómo opera el comité de seguridad y salud en el trabajo? Fíjense, esto es lo que debe ser, ¿no es cierto? Cada miembro del comité de seguridad debe tener su credencial, ¿no? En el artículo cuarenta y seis nos dice, ¿no? El empleador debe proporcionar al personal que conforma el comité de seguridad, ¿no? Una tarjeta de identificación o un distintivo, un distintivo especial visible que acredite la condición. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Textil San Diego tiene ahí su foto, tamaño carnet, el nombre del trabajador, José Quispe, ¿no? El DNI, tal, tal, y indica en la parte inferior miembro titular del comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto es un distintivo, es una credencial, ¿no es cierto? Que indica que esta persona forma parte del comité de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a la convocatoria, ¿no? Del comité, el reglamento ¿qué nos dice? La convocatoria a la instalación del comité, ¿no? Ya cuando ya se ha elegido a los trabajadores, ya están todos los involucrados en el comité, ¿cómo se convoca la reunión? La convocatoria a la instalación del comité le corresponde al empleador. Dicho acto se lleva a cabo en el local de la empresa levantándose el acta respectivo. Quiere decir que todas las reuniones ¿no? Se llega a un acuerdo. Ese acuerdo tiene que estar estipulado por escrito. Se tiene que redactar. ¿De acuerdo? A eso se refiere con el acta respectiva. ¿Ya? El acta respectiva tiene los acuerdos a los cuales se ha llegado en esa reunión. ¿Ya? El acto de constitución e instalación así como toda la reunión, acuerdo o evento del comité de seguridad deben ser asentados en el libro de actas destinado exclusivamente para estos fines. O sea, todos los meses se deben de reunir. ¿Ya? Y todos los meses se debe generar un acta con los acuerdos a los que se ha llegado. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo la ley. Información contenida en el acta. ¿Qué cosa se debe contener? ¿Qué cosa debe contener el acta? En la constitución e instalación del comité cuando recién se instala ¿no? Se levanta un acta que debe contener la siguiente información mínima. nombre del empleador nombre y cargo de los miembros titulares nombre y cargo de los miembros suplentes nombre y cargo del observador designado por la organización sindical lugar fecha y hora de instalación así como otros aspectos de importancia ¿ya? Esta es la información en el acta de constitución del comité. Ahora ¿cómo está formado el comité? ¿no? El comité está formado por el presidente o sea ¿quién es el que dirige? ¿no? Es el encargado de convocar presidir y dirigir las reuniones del comité ese es el cargo del presidente el secretario él está encargado de las labores administrativas del comité es decir el secretario va redactando va escribiendo los acuerdos a los cuales se está llegando ¿de acuerdo? es la función del secretario bueno los miembros ¿no es cierto? los miembros son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el comité de seguridad y salud en el trabajo ¿ya? los miembros ¿ya? muy bien plazo de duración del comité el mandato de los representantes de los representantes de los trabajadores o del supervisor dura un año como mínimo y dos años como máximo es decir el comité como tal ¿ya? puede durar o un año como mínimo o dos años como máximo después de dos años ¿no es cierto? ya se tienen que elegir nuevos integrantes del comité ¿ya? los representantes del empleador ejercerán el mandato por el plazo que él lo determina ¿no? la vacancia de los miembros del comité el cargo del miembro del comité o supervisor baja por las siguientes causas ¿no? vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo en el caso del representante de los trabajadores inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cuatro alternadas enfermedad física o mental inhabilitada para el ejercicio del cargo y por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral esos son los cuatro aspectos ¿no es cierto? por los cuales se puede debacar a un miembro del comité por un mínimo el por un mínimo para sesionar del comité es la mitad más uno de sus integrantes ¿no? entonces hay que tener en cuenta esto ¿no? o sea si no existe la mitad más uno de los integrantes no hay reunión del comité ¿ya? caso contrario dentro de los ocho días subsiguientes el presidente cita a nueva reunión la cual se lleva a cabo ¿no? con el número de asistentes que hubiere levantándose en cada caso el acta respectivo eso es lo que nos dice el reuniones 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 del comité la reunión del comité se realiza dentro de la jornada de trabajo esto es muy importante no es que terminada la jornada hay reunión no se realizan dentro de la jornada de trabajo ¿ya? el lugar de las reuniones debe ser proporcionada por el empleador y debe reunir las condiciones ¿cierto? mínimas adecuadas para su desarrollo ¿cuáles son las obligaciones del empleador en relación con el comité? el empleador debe asegurar cuando corresponda el establecimiento y funcionamiento efectivo de un comité el empleador designa sus representantes titulares y suplentes ante el comité ¿ya? debe recibir capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo a cargo del empleador los cuales deberán realizarse dentro de la jornada laboral claro porque un representante elegido de los trabajadores puede ser que ese representante no sepa cuáles son las funciones para que está sentado en esa silla bueno una de las obligaciones del empleador es capacitar a los trabajadores que pertenecen al comité para que sepa cuáles son sus funciones como miembro del comité ¿ya? proporcionar el lugar de reuniones y reunir las condiciones adecuadas para el desarrollo de las sesiones las reuniones del comité de seguridad y salud de trabajo se realizan dentro de la jornada de trabajo eso sí tiene que estar claro ¿ya? ¿cuáles son las responsabilidades del comité de seguridad y salud de trabajo? bueno dentro de las funciones y responsabilidades ¿no cierto? está en el artículo 42 de la ley ¿no? está la de aprobar y vigilar el cumplimiento ¿de qué? del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y del programa anual de seguridad y salud en el trabajo recuerden que yo les hablaba sobre un programa en enero se hace esto en febrero se hace el otro en marzo se hace el otro ya eso es el programa anual de seguridad y salud en el trabajo ¿ya? y quien apruebe quien lo vigila el comité de seguridad ellos son los encargados de aprobar y ver que se esté cumpliendo otras funciones ¿no? realizar inspecciones periódicas del lugar de trabajo sus instalaciones maquinarias y equipos a fin de reforzar la gestión preventiva otra función considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de esto ¿ya? colaborar con los servicios médicos de primeros auxilios supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador y a la parte trabajadora hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo ¿qué deben tener en cuenta las empresas? fortalecer los comités de seguridad fundamental un comité de seguridad diagnosticar los factores de riesgo si el riesgo es alto medio bajo ¿no? ellos tienen que diagnosticarlo ser inclusivo ¿qué significa ser inclusivo? cada colaborador tiene características y necesidades distintas que deben ser consideradas para poder constituir una política integral y establecer medidas para proteger a personas con discapacidades y otros grupos de riesgo otro aspecto implementar talleres y cursos virtuales sobre seguridad siempre recuerden la mejora continua y definitivamente sus chequeos médicos ¿no? monitorear la salud ¿cuál es el factor clave en este en este aspecto? que los trabajadores asuman el compromiso ¿de acuerdo? ese es el eje señores que haya compromiso de cada uno de los integrantes de la organización ¿de acuerdo? eso es fundamental sin compromiso no vamos a llegar lejos ¿ya? enemigos de todo sistema de seguridad lamentablemente que en pleno siglo XXI muchas organizaciones no identifican a la seguridad como un área clave para su desarrollo ¿no? mal endémico sistémico y estructurado en muchas organizaciones corrupción ¿no? reinante en muchas organizaciones del sector público y privado la dedocracia ¿no? yo te elijo porque eres mi amigo porque eres mi allegado ¿no? yo te elijo o sea yo te elijo a ti dedocracia ¿no? improvisación ausencia de una planificación efectiva y buena gestión estos aspectos ¿no es cierto? van alineados con lo que no debería ser con lo que es carente de todo liderazgo entonces ¿qué conclusión sacamos a raíz de todo esto? sensibilización en seguridad el cambio de actitud hacia la seguridad ¿no es cierto? a fin de lograr una adhesión por convicción es decir yo sigo estas acciones porque estoy convencido de que al hacerlo ¿no es cierto? los riesgos van a ser bajos ¿no es cierto? no me voy a accidentar estoy convencido de eso nadie me obliga a eso yo estoy convencido por eso lo hago solo así ¿no es cierto? se logra se incorpora la seguridad como un valor dentro de nuestros modelos mentales ¿no? y es en ese plano donde debe gestionarse el cambio para lograr los resultados deseados la seguridad como valor una actitud diferente nueva una adhesión al comportamiento seguro ¿ya? tengo el conocimiento lo aplico conscientemente e influyo para que otros lo implementen ¿no? fundamental capacitarse aplicar lo aplicado ¿no es cierto? y difundir lo aprendí fundamental ¿ya? fundamental como decía Confucio ¿no? no importa lo que hagas en la vida hazlo con todo tu corazón porque te nace ¿no es cierto? porque estás convencido de eso ¿de acuerdo? muy bien señores entonces esto no es más que el preámbulo para nuestro curso de especialización que empieza el 25 de este mes ¿no? sobre seguridad salud ocupacional y medio ambiente los horarios ahí están martes y jueves de 8 a 10 van a empezar nuestras clases y bueno espero tendernos a todos ustedes presentes para que podamos desarrollar una cultura preventiva dentro de nuestras funciones diarias ¿de acuerdo? muy bien les agradezco su participación no sé si hay alguna pregunta una inquietud no sé algo adicional que deseen aportar por favor no sé si ha quedado todo claro por favor les pediría que que me me digan sinceramente y recuerden ¿no? recuerden hemos aprendido cosas ¿no es cierto? ahora esto aprendido debe de canalizarse en el ámbito no solamente laboral ¿no es cierto? en todo ámbito ¿ya? el conocimiento se aplica y se difunde ¿de acuerdo? solo así vamos a llegar a lograr una real cultura de la prevención ¿no? no solo a niveles laborales sino a todo nivel ¿de acuerdo? muy bien les agradezco nuevamente los invito a que se inscriban al curso Comence L25 y ya nos estamos viendo a que ya fecha con nuevos temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo muchas gracias nuevamente y que estén bien gracias muy buenas noches gracias